¿Acaso no sabes cuál es el comportamiento de una señora casada? Se invierte en los papeles, y esta vez la escena de celos la hace Octavio. Contéstame, ¿te gusta José Antonio? No solo Lucía podría ser la única embarazada. Es común que las mujeres sufran desmayos al principio de ese embarazo. ¿Quieres decir entonces que voy a tener un hijo de vida? Miguel es manipulado por la esposa, y comienzan los enfrentamientos. ¿Por qué tengo que sacar a mi esposa de mi casa? Porque si no se va ella se va a Lucía, y Maricruz significa poco para ti. ¡Sácala ahora de aquí, sácala! Maricruz es mi esposa. Así que Octavio prefiere regresar a la ciudad. ¿De verdad se va? Y te dije que tal vez pronto. Maricruz no se deja caer aunque tenga el corazón roto. El corazón es herido, lleno de sufrimiento. Vive de cerca el amor, la traición y el odio en corazón inomable. En el Maratón Juvenil, sábado, solo en telenovelas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!